Congresos, él sabe quién lidera a las damas, quién lidera a los caballeros, quién es el levita, el director de la adoración, quién sabe. Sin embargo, está en su condición de parálisis, hasta que vienen dos hombres envueltos en la presencia del Espíritu Santo. Dos hombres dispuestos a darle continuación a la asignación, asumiendo su posesión y su responsabilidad, de que nosotros no simplemente somos una organización, somos un organismo. Debido a esto, acá sí, acá sí, y la soy, la extensión. De Dios, en la tierra. ¿Soy sus espíritus? ¿Soy sus pies? ¿Soy su boca? Y dos hombres envueltos en el Espíritu Santo. Yo no sé por qué la gente critica tanto el mover del Espíritu Santo. ¿Por qué? Si lo único que a ti te puso orden fue el mover del Espíritu Santo. ¿Quién cambia a una prostituta? ¿Quién cambia a un adicto? ¿Quién cambia a un alcohólico? ¿Quién cambia a un hombre golpeador y abusador en su casa? ¿Quién cambia a un alcohólico? ¿Quién cambia a un alcohólico? ¿Quién cambia a una persona así? ¿Quién cambia a un alcohólico? ¿Quién cambia? ¿Quién cambia a un alcohólico? ¿Quién cambia a un alcohólico? lamento no haber traído los libros, y el último libro que escribí, La Iglesia de Crece porque en ese libro enseño que nadie puede dar lo que no tiene nadie puede dar lo que no tiene, por eso que hay gente que no puede ni hablar de la denuncia del Espíritu Santo y siempre lo que está inventando cuenta